En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres nos volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados calles, a la boca del pozo, dos mujeres de luto, anhelando dos cuerpos, y una madre que ruta, soñía el silencio, es el tercero. A la tierra, la luna clara, se reflejan las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presente y la viuda, que se muerde el pañuelo. Tratarán de acercarse a la madre, que respira con los ojos re secos. A las doce, el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio, mientras piensan, pero ¿dónde están estos? No ha llegado otro relevo de bomberos, y a los números cierren la noche, el primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces, y reniegan de Dios, quien diría una espiela de sorpresa, la tragedia repetida. A veces el más bravo, se le queda mirando fijamente al patrón, con dientes apretado, y el patrón con sombrero, tiene los policías a su lado, no hay cuidado. Tres horas lentas pasan, en la luz de las vinternas asustadas, el cura con los ojos arrastrados, al segundo elevamiento sobre el pecho las manos. Y el chaval de quince años, mientras llora en potente, se abraza contra un árbol, y el chofer del patrón, con su gordo de plato, se siente desplazado, es un hombre prudente, bien tomado. El rocío acalado hasta los huesos, cuando sale el tercero, me recibe con sonrisa, en ese azul, la maludad. Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fielo, por no irse al patrón, llora en el suelo. Gracias.